Y el país se integra, ¿cómo están compañeros? Sí comentar lo que está dándose en estos momentos aquí en los exteriores de la plataforma gubernamental norte en donde han llegado los maestros jubilados de la coordinadora Alfonso Llanes Montero. ¿Cuál es el motivo, este inconveniente que tienen al momento de la compra de los bonos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Para conocer los detalles vamos a comenzar con Raúl Llanes, a quien le agradecemos. Don Raúl, bienvenido a los medios comunitarios. Bien, en primer término, un agradecimiento importante a este medio de comunicación que siempre ha estado del lado del pueblo ecuatoriano, en este caso los maestros jubilados. El día de hoy, efectivamente, la compañera presidenta Cecilia Paredes informa que la subgerente de inversiones ha indicado que el día de mañana se reúne para establecer en el orden del día la compra de los bonos. Esperemos que esto así suceda. Así mismo para el día jueves está una audiencia con el viceministro para ver la cuestión del incremento del presupuesto. ¿Qué pasa al no contar ustedes con estos bonos para que la ciudadanía también tenga en claro? Ustedes tienen solo los bonos en el Banco Central, pero eso implica que no tienen el dinero efectivo. Sí, esos bonos se hayan en el Banco Central y a través de las casas de valores, porque no hay otras entidades para este manejo bursátil. Entonces, las casas de valores señalan para tener en efectivo un castigo de entre el 20 y 25 por ciento. Entonces, en cambio, en el BIES es de todas maneras un negocio. La cantidad es menor, pero hay esa posibilidad de que también el BIES ingrese a esta compra de bonos. ¿De cuántos maestros estamos hablando que están en este momento en este problema también? En este problema, más o menos alrededor de unos 1.500 maestros a nivel nacional. Ahora, ustedes al no contar también con el dinero, ¿qué está pasando, por ejemplo, en torno a la salud también? ¿Ustedes están teniendo la salud? ¿Qué está pasando? Por supuesto, es decir, los maestros requieren esto en efectivo. Por la situación de salud, ustedes saben muy bien cómo hay problemas en el BIES, hospitales que no atienden, tenemos la atención de todos tres meses posteriormente, y efectivamente se necesita a lo mejor urgente algunas intervenciones quirúrgicas a través de las situaciones. Entonces, por esa razón estamos. Y algo a decirle a la compañera Cecilia, porque ya están otros medios de comunicación para intervenir. Agradecemos también a Raúl Llanes, de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, que han llegado hasta acá, hasta la Plataforma Gubernamental Norte, para lo que es este cumplimiento del compromiso de compras de bonos por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le están pidiendo que se agiliten los trámites y que se pueda también, de alguna manera, cumplir con estos compromisos. Cecilia Paredes, quien es la presidenta de esta Coordinadora Nacional, va a dar a conocer cuáles han sido las conclusiones a qué se ha llegado y cuál es el compromiso por parte del gobierno. Bueno, esto se está dando, reiteramos, aquí en los exteriores de la Plataforma Gubernamental Norte, la Coordinadora Nacional de Maestros... Cecilia, buenos días. Sí, coméntenos a qué se ha llegado este día, o también con la reunión que tuvieron con las autoridades. Buenos días, mi nombre es Cecilia Paredes, soy presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero. La jornada de lucha de este día, pues, tenía dos puntos sustanciales. El primero, conversar con las autoridades del BIES para que se ratifiquen y se cumpla el compromiso que hizo su señor gerente hace unas tres semanas, en que en dos o tres semanas máximo salía el BIES a comprar los bonos que tienen los maestros estancados desde algún tiempo atrás. Y el otro era lograr la fecha de reunión con el viceministro de Finanzas para conversar sobre la posibilidad de que haya un incremento al presupuesto de este año para que se pueda atender con el pago del incentivo jubilar a más compañeros. La gestión del Ministerio de Finanzas, pues, ya tuvo efecto. Estamos citados para el día jueves a las 11 de la mañana para analizar el presupuesto y ver la posibilidad de este incremento que ayudará a que salgan más compañeros beneficiados. Y en lo que respecta al BIES que acabamos de salir, pues, hemos, el señor gerente, por su apretada agenda, no pudo estar presente y lo le delegó a la subgerente de inversiones. Hemos conversado con ella, transmitiéndonos lo que el señor gerente le ha dicho y nos manifestó de que se mantiene el compromiso, que sí el BIES va a comprar. Es así que se han visto, pues, en la necesidad de urgente llamar a reunión del directorio para que analice la compra de bonos del Estado y entre ello, pues, se ponga el rubro y cuándo van a comprar lo que respecta a los bonos de los maestros, de los maestros jubilados. Entonces, el compromiso va a cumplirse según palabras de ellos, esperemos que así sea. Ahora hemos estado aquí un grupo de compañeros para presionar que se cumpla este compromiso y de ser necesario, pues, de no cumplirse, aunque no creemos que sea eso que falten a la palabra, pues, tendríamos que propiciar llamando a todos los compañeros a que se aglutinen y exigir nuestros derechos, exigir nuestros derechos y pensamos que si el IES y el BIES es de los afiliados, porque nosotros hemos aportado 40 años y más y nuestras familias siguen aportando, uno de los beneficios que puede hacer el BIES es comprar estos bonos del Estado a los maestros que tanto lo necesitan para que no caigan en manos de los inversionistas privados que en un bono de 53 mil, que es el techo que tienen los compañeros, pues, quieran lucrar con un monto de 16, 17 mil de ganancia para ellos y perjudicando al bolsillo del compañero, que lo que hacen es perjudicar a su vida, a su sobrevivencia, a su permanencia, porque lo único que nos sirve es para cuidar nuestra salud. ¿De cuántos compañeros jubilados estamos hablando que recibieron estos bonos? Aproximadamente los compañeros que están con bonos pasan de los 3 mil compañeros, porque cada año nos han estado dando bonos y también se ha negociado, se ha vendido, sea al BIES o sea a entidades privadas, pero calculamos que nosotros, que en el mercado ahorita haya unos 3 mil bonos que están de los maestros que están en espera de ser comprados por el BIES. El monto total de los bonos que tienen los maestros, ¿cuál es? Una pregunta bastante difícil, porque no todos los maestros tienen el bono el mismo, porque depende de los años de servicio, de para cuando vence el bono, etc. Pero creemos que de los 3 mil que le estoy diciendo, 3 por 5, 15, 150 millones aproximadamente, pues ese será, más o menos, tienen el bono los compañeros. Ahora, ustedes también me están solicitando al Ministerio de Economía se aumente el presupuesto, ¿a cuánto? ¿O cuánto es al momento el presupuesto y a cuánto ustedes solicitan? Correcto. A ver, 17 mil maestros en espera de pago hasta el año anterior. Están saliendo, van a salir este año, 3 mil compañeros, pero también se están jubilando recién aproximadamente 2 mil 500 a 3 mil. Es decir, que nuevamente, para término del año serán 3 mil más compañeros, aglutinando a 17 mil compañeros en espera de pago. Para cubrir ese pago se necesita 850 millones de dólares. Y el presupuesto destinado para este año, que fue de elecciones, que la pandemia, etc., pues es de 140 millones. ¿Alcanza para cuántos? Aproximadamente para 3 mil compañeros. Los 14 mil quedarían nuevamente en espera de pagos y seguiría aumentando esto. ¿Y cuáles serían las personas que podrían recibir estos valores? Porque estamos hablando de 17 mil, ¿no es cierto? Ustedes dicen que se podrían cancelar alrededor de 3 mil. ¿De 3 mil compañeros? ¿De 3 mil compañeros. ¿Quiénes? Nosotros, como organización, como coordinadora de maestros jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, Hace algunos años emprendimos una lucha contra la corrupción, contra los compadrasgos, y exigimos que se respete el orden de desvinculación de los maestros. Estrictamente. Ahorita, ahorita, se está pagando a compañeros jubilados rezagados antes del 19 y a los compañeros del año 19. Con el presupuesto actual de los 140 alcanza únicamente para cubrir a todos los compañeros del 19 en el mejor de los casos. Nuestra aspiración es que se aumente este presupuesto para que se comience a pagar a los compañeros del año 20, jubilados en el año 20. Que siendo así, si hacemos la cuenta, ya van casi cerca de 5 años en espera de que se les dé su bono. ¿Y qué han perdido con eso? Primero, los intereses que el bono da cuando se recibe bono y también el hecho de que cogemos bono inefectivo como debería ser. Entonces, los compañeros realmente hemos sido perjudicados los maestros por la falta de liquidez del Estado, por la no sensibilización de cumplir a cabalidad como en todo el mundo. El privilegio es en los jubilados y el porcentaje que les dan de bono se lo hace cada año, cada año, y no hay que esperar tanto como aquí en este país, en nuestro querido Ecuador. Los compañeros tienen que esperar alrededor de 5 y 6 años para poder tener un bono y ahí comenzar a tener sus réditos. ¿Cómo deberían esperar si es que no llegan a un acuerdo definitivo? Si no llegamos a un acuerdo definitivo, nosotros hemos dicho que se debe buscar una alternativa entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se promulgue una ley emergente económica única para que permita este dinero, permita cubrir a la mayoría de compañeros a un 80%, si es posible, para que se vaya cortando la brecha y ya se pueda ir nivelando el Estado también y no tenga pues esta carga tan pesada, sino que cada año pudiesen igualarse pagando a un grupo de compañeros que máximo esperarían meses o quizá un año máximo. Si no darse esa situación, nosotros estamos pensando en tomar nuevas alternativas de lucha, medidas, como es una marcha nacional que está programada para el mes de agosto, para fines de agosto, si es que no tenemos resultados de las gestiones que estamos realizándolas actualmente. Gracias a las declaraciones de Cecilia Paredes, quien es presidenta de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, quien ha llegado hasta este lugar para pedir a las entidades también del VIES que se pueda cumplir con la promesa de la compra de bonos a los maestros. Han dicho que son más de 17 mil que al momento esperan que esto se cumpla. Toman en cuenta que con lo que puedan adquirir estos bonos, ellos también podrían tener el dinero para acceder a otros beneficios, entre ellos la salud, que es prioridad para los actuales momentos los maestros jubilados. Nosotros vamos a estar atentos la respuesta que dan las autoridades para llevarles más. Con esto retornamos. Corapé, informe.